Pues la verdad es una decisión que nos preocupa, estamos muy atentos. Al día de hoy no ha habido ninguna consecuencia todavía, es decir, los albergues, todo está, lo estoy monitoreando todos los días y hasta el día de hoy no ha habido ninguna consecuencia, sin embargo, pues no descartamos que esto se dé y lo estaremos realizando día a día. Hasta ahorita, insisto, no hemos tenido ningún problema, pero no lo descartamos debido a que esta es una medida que puede impactar. Ahora, también puede ser una medida electorera o un anuncio electoral, porque las elecciones son de noviembre, entonces iremos viéndolo ya en la realidad que tanto nos impacta. ¿Cómo podría impactar o qué problema podría causar eso? Pues lo que, el riesgo que tenemos es que haya, pues, una saturación de migrantes que rebasen los albergues, pero bueno, estaremos atendiendo, insisto, es un tema que, como lo hicimos desde el principio de la administración, tenemos que atender día a día.